Pongo el chico, chau Dice que sí, que sí, cuando dice que no, digo la gracia de mí y como lloró. Por eso, mira mi fripa, que besé, tú qué, tira tu una foto. Dice que tal a la quapete, no voy a comentar empleo. Yo tengo un poco bien, mira mi fripa, que besé, te dice que tira tu una foto. Dice que tal a la quapete, no voy a comentar empleo. Yo ahora lo que tenga el sabor. ¡Anda! ¡Anda! Te sonrilo, tú y lo romo Mira mi pimpá que vence ¡Eh, eh! Tira una foto ¡Eh, eh! Yo quiero Fuerzo Amplio Me ayudó ¡Oh! Mira mi pimpá que vence ¡Eh! Tira una foto Si no la entiende No te pida con tu cumbando No te pongo lo que no las se vamos a vencer Mira mi pimpá que vence ¡Eh! Mira mi pimpá que vence ¡Eh! Oye, que ya tú sabes que me está sonando, oye, creo que suban todas las mujeres, que suban, 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 oye, manos para arriba, dicen, atención, todo el mundo en línea, con el gran de la banda en línea. Si quieres subir con nosotros más adelante, prepárate, apúntate, apúntate, repérate, tú el mundo diciendo, un, dos, tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espítenlo de nuevo! Esto es lo que se comenta en la calle, esto es el dilema. Somos cerca de la banda, mano para arriba, la cintura se basura y calienta. De la puerta pa' afuera, tú sabes, de la puerta pa' afuera. De la puerta pa' afuera, tú sabes, de la puerta pa' afuera. De la puerta pa' afuera, tu de mi calzarela, tu de mi calzarela, tu de mi calzarela, suavece quien pueda. Los chocos que no me quedan, los chistes que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. De la puerta pa' afuera, que no me quedan. La próxima, suéltese quien pueda. ¡Chau, chau, bye, bye! ¡Muy gracias, Rústica! ¡Suscríbete al canto de los amigos.com! ¡Eliana, Alejandro, te quedo mucho! ¡Chau, chau, bye, bye! ¡Bye!